La naturaleza y sus magníficas creaciones nunca, nunca dejan de sorprendernos y siempre habrá algo nuevo por conocer. El día de hoy les hablaremos de las 5 flores más exóticas de todo el mundo, que si no conoces deberías conocer o al menos saber que existen. Así que vamos a verlas. Y en el quinto lugar tenemos al jengibre de la colmena o más conocida como flor maraca. Esta debe su nombre a que se parece a una maraca y a una colmena y es reconocida por sus colores que son muy exóticos, yendo del amarillo al rojo e incluso el naranja. Es una planta de hoja delgada y muy larga, familia del cúrcuma, seguramente lo conocen por muchas especias, y el jengibre, originada ya del sudeste asiático. Y en el cuarto lugar tenemos a la jaquea laurina o más conocida como jaquea alfiletera. Bueno, esto debe su nombre a que es muy parecida a un objeto, se ponen los alfileres o las agujas. Esta es una planta muy exótica y es un arbusto incluso que puede llegar a crecer, crecer y crecer hasta 6 metros de altura, es increíble. Es una planta que se puede dar en diferentes tipos de suelo, arenoso o arcilloso. Wow, muy pocas plantas se pueden dar en estos tipos de suelos. Los colores de esta planta son magníficos, son color cremosos, pasteles, pero lo más magnífico de esta planta pues no son sus flores. No señores, lo más maravilloso de esta planta es su espectacular aroma y es originaria del sureste australiano, además también es cultivada en el este de Australia, Estados Unidos e Italia. Y en tercer lugar tenemos a la flor murciélago, seguramente si te digo teca chantierri, nadie sabrá de lo que le estoy haciendo referencia. Pero si decimos flor murciélago o flor del diablo, seguramente ya saben los amantes de las plantas a qué me estoy refiriendo. Y sí, me refiero a una de las flores más exóticas del mundo. Su forma semeja a la apariencia de un murciélago, incluso con unos pétalos en forma de bigotes que salen de su negra flor. Y en segundo lugar, la orquídea drácula. La orquídea tiene 120 especies, pero esta es una espectacular belleza y magnífica flor que te asombrará si la llegas a ver. El nombre no proviene del típico varón que chupa la sangre de los humanos, proviene de sí, forma, que viene de la palabra latina, dragón pequeño, que asemeja a la boca abierta de un dragón. Nativa de Centroamérica, noroeste de los Andes. Y en primer lugar, de número uno, tenemos a Candy Khan, aunque en realidad su nombre científico es oasis versicolor. Su nombre común se le da, no es casual, sino que se le da debido a sus sinuosas líneas rojas que se posan por sus pétalos en forma de bastón. La orquídea simila la orma de un caramelo muy frecuente en los países anglosajones en las temporadas navideñas. De esta forma solamente, estas formas y esos colores se pueden observar durante la noche o en las temporadas frías, debido a que en el día sus pétalos se encuentran abiertos, completamente blancos, con una forma de corazón amarilla en el centro. Sin duda, una de las más exóticas y misteriosas. Nativa de Sudáfrica. Y coméntenos, déjenos aquí en los comentarios si han llegado a ver alguna de estas plantas o si tienen alguna de las que hemos mencionado en este top de las cinco flores más exóticas del mundo. Bebés, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejarnos juntos sus comentarios. Y suscríbanse. Chao, bebés, hasta la próxima. Su aroma, que es magnífico, que es un, sus colores, es una planta, es también, es una planta originaria del sudeste. Los resultados, semejan a la apariencia de un murciélago, seguramente si te encuentras con una de ellas, no vas a dejar de llevarte un buen sus. No me desapareció. Sus colores son... Ay, no, pero estoy en la tija. Los tropicales del sudeste asiático, incluidas Tailandia, Masala... nativa de Sudáfrica